Bueno, muchas gracias Ariel. Mi nombre es Jorge Mieres, soy de Casperky Lab. Trabajo actualmente como analista de malware en la compañía para lo que es América Latina y haciendo énfasis particularmente en lo que es los ataques informáticos en Argentina. Hoy estuvimos presentando una charla que tiene que ver justamente con esa temática aquí en Segurinfo. El track estuvo bastante interesante porque logró aparentemente llegar a llenar las expectativas. Hablamos puntualmente sobre todo lo que tiene que ver con recursos delictivos, es decir, todas aquellas herramientas que los delincuentes informáticos suelen utilizar a diario para generar ataques informáticos a cualquier nivel, tanto a nivel hogareño como a nivel corporativo. O sea, lo cual resultó también interesante para los asistentes ver esto desde una perspectiva completamente diferente porque tratamos de enfocarnos en lo que sucede detrás del telón, ¿no? Es decir, cómo operan esas herramientas y cómo son las configuraciones que habitualmente los atacantes realizan para llegar a determinados blancos, sobre todo con aquello que tiene que ver con explotación contra el aparato financiero, ¿no? Algo que diariamente estamos viendo y que lógicamente nos afecta a todos al bolsillo, ¿no? Prácticamente todos los usuarios somos o hacemos uso de tecnologías informáticas, accedemos a través de ellas, navegamos por internet y accedemos a, por ejemplo, home banking y eso hace, bueno, que sea sumamente importante tener algún nivel de seguridad justamente para tratar de evitar ser una víctima más dentro de todo este entorno delictivo.